Lo primero que tiene que tener muy claro el emprendedor es qué valor aporta al consumidor y sobre todo, bueno, pues tener muchas ganas. Para que triunfe una startup no hay una receta, por así decirlo, una receta estipulada. Para ello hay un punto de suerte, llegar al mercado en el momentum adecuado y luego además de esto creo que por supuesto el marketing es clave.